Ahí, ahí está el pleno. Cinco, saluda la cámara. ¿Cómo está? De luna al diez. Un uno. Ahí está, ahí está. Aplausos, aplausos. ¡Eh! ¡Vamoooos! ¡Vamoooos! Cuatro, tres... ¡Vamos, loco! Dos, uno... ¡Eh! 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 Se pudió todo debajo. ¡Eh! 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 зfvt! ¡Eh! 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 De lo que acabamos de ver... ¡Eh! 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 A ver, ahora sí! ¡Ni en castro! ¡Que lo cumpla... ¡Felic! ¡Que lo cumpla... ¡Felic! ¡Que lo cumpla... ¡Gamuch! ¡Que lo cumpla... El pueblo unido jamás será vencido